Muy buenos días, tardes, noches, sean ustedes bienvenidos a su programa favorito, Turista San Luis. Como es costumbre, hoy vamos a hablar sobre una zona turística de nuestro gran estado tan hermoso, tan chulo, que es San Luis Potosí. ¿Y qué zona es? Bueno, es la zona huasteca. Comenzamos. Y bueno, comenzamos. Hoy vamos a hablar de una muy bonita zona, en particular vamos a hablar sobre la huasteca. ¿Qué es la huasteca? Bueno, es una parte de nuestro país México que está conformado por tres estados, Veracruz, Tamaulipas y San Luis. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la parte de San Luis Potosí y vamos a conocer zonas turísticas, municipios y todo lo que conlleva esa zona que se llama zona huasteca. Pues bueno, vamos a empezar con esta gran zona huasteca. A continuación, les presento a mi compañero de trabajo y gran amigo, Irving Flores, que nos va a empezar a dar pequeñas informaciones sobre lo que es la zona huasteca. A continuación. Hola, muy buenas tardes a todos aquellos que nos observan en casita. Bueno, les muestro la zona huasteca y ya sabemos que está conformada por 20 municipios, de los cuales los más importantes por su población podría ser Ciudad Valles, Ébano, Gilitla y Tamazunchale. Bueno, aquí se muestra la famosa cascada de Micos ahí en Ciudad Valles, una gruta muy famosa allá en Ébano y las famosas pozas de Edra James en Gilitla. Y pues por último, Tamazunchale, que es una ciudad muy reconocida en esta zona. Y bueno, sabemos que esta zona tiene un clima tropical lluvioso, lo que favorece mucho a los habitantes de esta zona, ya que se dedican a actividades agrícolas o frutícolas. Y bueno, regresamos con mi compañero Isaías, que él les va a explicar sobre estos majestuosos lugares turísticos que hay en esta zona. Claro que sí, muchas gracias Irving por esa maravillosa información, que yo creo que a todos nos sirve para tener un poco de cultura en esta vida y saber sobre esa zona. Pero bueno, ahora sí a lo que te truje, chencha, ¿no? Como diría mi mamá. Bueno, vamos a empezar con esta bonita zona, es el famoso río Tampaón, que está citado en la zona huasteca, donde, claro, si tú vas en vacaciones familiares, es un lugar fantástico que tienes que ir a conocer. ¿Por qué? Porque ahí puedes convivir con tu familia al 100%. Me refiero a como se muestra en esta imagen, se puede ver cómo van en lancha, que se llama rafting, se llama ir en lancha sobre agua, moviendo. Dicen que es una actividad muy divertida. Entonces, es una zona muy bonita, la agua está muy cristalina y se garantiza mucha, mucha diversión. Como pueden observar, la imagen es una cascada, se llama la cascada de Tamul. Su profundidad es de 300 metros, mide 105 metros. Se estima que es la cascada más grande de San Luis Potosí. Es un lugar turístico muy, muy recomendable. Se ve muy bonito, hay mucha vegetación. Puedes nadar en la parte de arriba. Está ubicada en el suroeste de Ciudad Valles, en el municipio de Aquismón, la cascada de Tamul. Bueno, y sin duda alguna, estos lugares que les hemos estado presentando, la verdad, están majestuosos. Y bueno, a continuación les voy a presentar la cascada de Minas Viejas. Está ubicada en el municipio del Naranjo, en el cual las cascadas tienen una altura de 50 metros y están rurales de una exuberante vegetación, la cual nos permite acampar o poder realizar actividades en familia. Muchas personas van a pescar ahí y también están comunicadas con otras cascadas que están en las cercanías a las cascadas de Tamasopo. Vaya que otro lugar magnífico podría ser Puente de Dios, ese se ubica en el municipio de Tamasopo. Cuenta con una exuberante vegetación, como se muestra en la imagen. Esto nos permite poder acampar o poder esnorkelear, bucear o nadar en familia, como lo deseen ustedes, siempre y cuando tengamos ciertas precauciones. Como se muestra en la siguiente imagen, se muestra que el agua es un azul intento, por decirlo aquí, y hay una cueva con grandes estalactitas y estalagmitas. Ahora les traemos el famosísimo, el majestuoso Sótano de las Golondrinas. Bueno, este es un abismo natural que se formó por la erosión de agua en una falla de piedra caliza. Tiene una altura de 376 metros, es decir, imagínense que tres campos de fútbol caben adentro de él, o sea, es inmenso. O en sí podríamos decir que la Torre Eiffel en vertical también podría caber ahí. Bueno, también en este sótano se pueden realizar diversas actividades, como la principal es el rapel, que muchos de nuestros turistas van a rapelear ahí y se divierten demasiado, les dejo una experiencia inolvidable. Vaya que vale la pena visitar este lugar. Y bueno, señores y señoras, continuando con estas grandes zonas turísticas, llegamos a una de las más destacadas de esta zona huasteca, la cual es las Cascadas de Tamazopo, un lugar muy turístico, reconocible en este lugar. Y como su nombre lo dice, se ubica en Tamazopo. Es un lugar muy extenso donde hay muchísimas cascadas, muchísimas corrientes de agua. Es muy familiar. Ahí más que nada es para ir a nadar, a conocer, a saber cómo es el lugar. Hay expediciones, hay incluso rappel por las cascadas, ahí incluso te puedes subir a las cascadas y aventarte. Es un lugar bonito e incluso puedes acapar. Te puedes bucear con tus precauciones, claro que sí. Es muy bonito, tienes que ir a conocer. Yo les invito a estas cascadas de Tamazopo. Bueno, señores y señores, es una lástima para mí decirles que ha llegado el fin por el momento. Esperamos, mi compañero y yo esperamos que esta guía les haya servido de algo, que se hayan informado más que nada, ya que viene Semana Santa, que viene calorcito, pues vete para allá y allá hace más calorcito, pero tenemos las cascadas para refrescarte más que nada. Espero que les haya servido esta guía. Los esperamos en la zona huasteca. Les agradezco por tomarte el tiempo de que me estés viendo. Le agradezco a mi compañero que va a venir a darles gracias. Y bueno, pues lamentablemente nosotros nos tenemos que despedir, pero lo mismo que dijo mi compañero Isaías, los esperamos por estas zonas, esperamos que en Semana Santa se den una vuelquecita por acá y disfruten de estos maravillosos lugares. Bueno, ya saben, los esperamos mañana en el siguiente programa y hasta luego. Si tienen internet, ahí nos vemos. ¡Gracias!